Los traje conmigo al Nordstrom Rack Porque voy a ver si es que encuentro unas botitas de otoño Ojalá Chicas, estas botas están súper bonitas ¿Qué les parecen estos lovers? Están bonitos, me gustan Están bien cómodos estos de aquí Me encantan estas botas Están lindos Y son cómodas Están bellas Vine a otra tienda Vamos a ver si encuentro Los botines que ando buscando Chicas, me gustó muchísimo un zapato Pero no lo tenían en mi talla Creo que voy a llevar una de estas tacitas Una vez que me decida Porque están todas hermosas Porque Ángel sabe hacer chocolatito caliente Y nuestras tacitas son muy chiquitas Para poner chocolatito caliente Ay, esta está hermosa Esta linda Chicas, iba pasando por aquí Me gustaron estas de aquí No sé si dejar estas acá Y mejor llevar estas Me gustaron bastante Vienen así de parejita Una eternidad después Me gustó el bus No puede ser No puede ser Ahora me toca esperar Como media hora Dios En este frío Hacia frío Mira, se le puso la nariz Súper rojita Si le gustó entonces Mira, te pusiste encima de Mila Mira, Mila me aruñó sin querer Cuando llegué Ángel, me puso una gaza Para que no se me vaya a infectar Porque me hizo un aruñón feísimo Esta cola está chévere Porque es como Sí De las que se estira Mírala Se puso como La me al ratoncito Chicas, buenos días A ver, les cuento Ahorita voy a ir al mall Porque quiero ir a Farm Boy A comprar legumbres Y comprar calabaza Porque queremos hacerle un purecito a Mila Y darle Para ver si va al baño No sé si ayer les conté Creo que ayer no les conté esto Pero Ay, Mila Se comió una piolita Y Llamamos al doctor Y nos dijo que tenemos que esperar Unas Que dos días Para ver como O sea, si va al baño Ya han pasado 24 horas Y no va al baño Ángel Ni ha dormido Pasó Se quedó hasta como Las 4 de la mañana Esperando a ver si Mila Iba al baño Yo sí dormí Pero igual estoy con esa preocupación Entonces, bueno Ahorita voy a comprar legumbres Para hacer una sopa de legumbres Y de paso Comprar la calabaza para Oh no Hasta que llueve Me voy a extraer el paraguas Oh no A ver Necesito zonorias Ah, será que llevo Col Ya se nos acabó La alcohol Ah Ah Yay Ah no Aquí están Aquí están Sí Vamos Estos pancitos de aquí Son riquísimos Llegan la casita Chicas Estaba lloviendo Súper fuerte afuera Y mis manos Se congelaron Pero por suerte Tengo una gatita Que me sale a recibir Y puse mis manitos En su pancita Y ya se me descongelaron Ah Mila siguen Sin poder ir al baño Mira por favor Anda al baño Mi amor Te mojé tu gorra Por la lluvia En serio Me la regalas Qué gracia Mi amor Voy a ponerla a secar Entonces acá Oh no Cerquita de la Calefacción Aquí A ver chicas Las voy a poner por aquí Miren Puse la sillita ahí Para que Mila se pueda sentar Y pueda ver Lo que estoy haciendo Estoy triste Preocupada Llamamos al doctor Primero llamamos a la veterinaria de ella Pero No atienden por emergencia Nos dijeron Llamen Al hospital veterinario de aquí Entonces llamamos Y nos dijeron Que cómo estaba Mira Le describimos los síntomas Le dijimos Que Que está comiendo Que juega Que no se la ve de caída Pero que no puede ir al baño Desde Desde ayer 9 de la mañana Más o menos Entonces El doctor dijo Que no Que no Podía aceptar Porque Eh Tenías que esperar Unas horas O sea Que el gatito Tiene que estar ¿Cómo fue que nos dijo? O sea Que tiene que estar así Sin ganas de hacer nada Sin querer comer Y mira si come Toma agüita Juega O sea Ya pues Dijo Tiene que esperar Pero esta espera Nos tiene De normal Ay Miren Me olvidé De ponerme Los guantes Decidí Bloguear Como una especie De terapia A veces Cuando Saco Lo que estoy Pensando Sintiendo Me ayuda Ya En las ocasiones Que me he quedado callada Que no he dicho nada Es como Que se me ha acumulado Todo Y Luego exploto Quisiera regresar En mi tiempo Y haberle botado Esas piolitas Cuando Ella las encontró Pero es que Jugaba Tanto Con esas piolitas Honestamente Ni no pensaba Que un gatito Se pudo Voy a tragar Una piolita ¿Qué pasa Meli? Chica ¿Quién está en el baño? Por favor Por favor Que no sea pipí Tengo que esperar Ay, ¿no se ha dado cuenta Porque tiene los audífonos? Ay, Dios mío Creo que Mila Entendió que yo Estaba bien triste ¿Verdad, Milly? Tú me pusiste Pone fake Y por eso Te fui llevar banito Ahorita Ángel Le va a revisar La popó Vamos a ver Si es que Encontramos Las piolitas Pero miren Se la ve Se la ve bien Está juguetona Ha comido Tomaba agüita Lo único que No iba al baño Chicas Buenas noticias La piolita Salió entera Era así De larga No sabemos Cómo hizo Mila Para meterse Esa piola Por la boca Pero bueno Y ahorita Ya regreso ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas Hemos estado? Un día y medio Un día y medio Sufriendo Tú no dormiste ¿Verdad? Estaba asustado Te quedaste hasta las 4 De la mañana Aquí en la sala Sí, dormí aquí Pobrecito No, no Dormí poco No dormí mucho Yo dormí profundamente Pero hasta las 6 A las 6 Sí me levanté Porque Mira Me fue a despertar Ay, Dios mío Qué alivio Imagínate Ayer no desayunamos bien Tú no quisiste almorzar Recién merendaste un poquito Nada más Y hoy ya tampoco Querías desayunar Ok, ya tenemos que comer Y tenemos que hablar seriamente De qué hacer Para que Porque miren El problema es este Mila Conmigo es diferente Que con Ángel Ángel si no le presta atención Ella no se pone malcriada O sea, simplemente Si no le presta atención Ella se pone al lado de él Y lo acompaña Pero si yo no le presta atención ¿Qué hace Ángel? ¿Qué hace Mila? Te llama la atención De una forma Te muerde cabello Ajá Muerde cosas Sí Para que tú La veas Y es destructora ¿Verdad? Cuando En este caso Se puso a comer La piola Porque yo no le estaba Prestando atención Porque yo estaba sentada Y no quería jugar En ese momento con ella Entonces Tengo que ver Cómo hacer Para que Mila Entienda que Cuando yo estoy ocupada No tiene que llamar la atención De esas maneras Conmigo O sea, que se comporta Igual que como se comporta Con Ángel Prácticamente Yo tengo la culpa, chicas Voy a admitirlo Aquí en cámara Cuando ella quiere jugar Yo juego Dejo lo que esté haciendo Y me pongo a jugar Le presta atención Entonces Eso ha hecho que ella Cuando No puedo No estoy grabando un video Se pide muy mal criadita Linda Mila Ay, pero estamos felices Voy a hacer una Sopita de pollo Con verduras Compré brócoli Voy a ponerle Brócoli Voy a ponerle También zanahoria A mí me gusta ponerle Papas Pero ya A mí me vienen las papas Qué bestia Mi cara Dios Hola, chicas ¿Cómo están? Feliz día miércoles A ver, les cuento Estaba terminando De editar un videíto Ya se me hizo tarde Ya son las 12 y media Entonces Me voy a poner Hacer rapidito Una cremita Quiero hacer una cremita De zanahoria Porque compré un quesito Bien rico En Farm Boy Estaba barato Y ese quesito Es excelente Para las cremitas No sé Quedan Cremosita Entonces Ayer hice Una crema De zanahorias Con brócoli Hoy voy a hacer Solamente zanahoria Porque a alguien Le gustó bastante Me dijo Oh, está rica Entonces voy a ver Si hago esto Y también Más luego Me voy a Farm Boy Para comprar zapallo Calabazas Pumpkin Para mañana En cambio Hacer una cremita De zapallo Siempre en esta época Es así Otoño Me gusta hacer cremitas Vienen perfectas ¿Saben qué? Antes de seguir lavando Los pepitos Voy a ponerme A poner a hervir La cebolla La cebolla La zanahoria Para hacer Sí, la cremita Porque Ayer tiene una reunión A la una y media Y no me gusta Que vaya a la reunión Sin comer Me acabo de dar cuenta De que Se me acabó La leche Ok Tampoco tengo Crema de leche Es que ayer Pedimos Las cositas En Walmart Pero No nos mandaron La leche Están agotadas Por lo menos Esta de aquí Que es la que me gusta Y Ángel No puso La opción De que Si no tenía Esa de ahí Que nos traigan Cualquier otra Mata Entonces Voy a usar Leche de coco Es una carica La verdad Cuéntame chicas ¿Qué han hecho? ¿Qué han estado viendo? ¿Alguna serie Que me recomienden? Yo sigo Enganchada Con Con la serie De aquí Que les dije Lo casado ¿Se acuerdan Que les dije Que me iba a ver De poquito en poquito? Yo sabía Que no lo iba a cumplir Ya voy como Por el capítulo Número 15 Solo ayer En una sentada Me vi como Cinco episodios Ángel Se reía Mereza ¿Te acuerdas Que tú dijiste Que solamente Te ibas a ver Uno por día Y que te iba a ver Hasta en noviembre? Toda esta semana Ha estado lloviendo Chicas Ayer O sea Como que paraba Salía el sol Y otra vez Comenzaba a llover Hoy día En la mañana Así salió el sol Pero Y ahorita Se puso otra vez Nublado Y parece que va a llover El pronóstico de tiempo Dice que sí Que todos los días Van a estar así Lluviosos De lunes a viernes Les digo esto Es porque Creo que agarramos Un virus Con ángel Espero que no sea gripe Pues ya hemos estado Sonudando Ah no Yo ando mocosa Em Verso de cabeza Sí No la verdad es que todo el mundo anda con gripe ahorita Como no te vamos a comer Ángel también Ángel en cambio ayer Bien turro Pero bueno Ya es algo que se espera En la época de Mucho que ha cambiado de estación Pasa esto Ustedes están igual Algunos ustedes van Van a comer una gripecita Resfriados Yo cuando estoy así Enfermita De gripes Me gusta Andar tomando puras cosas líquidas Hacer caldos Hacer cremas Oigan quedó rica con la crema de coco Súper 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para buscar el pasaporte de Ángel Gracias por ver el video ¿Te olvidaste? Sí, déjame buscar Ok, de 230 Ah, el piso 2 Ya Tuve que haberlo venido a sacar aquí Aquí están dando 10 años de... Puede ser que sea una política nueva Ah Porque los metros en Ecuador están... Están... Es más difícil de sacar Ah, ya Puede ser que han decidido, ¿sabes qué? Aumente en unos años Ah Sí, porque a mí me... Estoy segura que a mí me dieron 6 años Debe ser que me han cambiado recién Ah He escuchado que... Quieres que haces una en Ecuador y no puedes Porque no hay material para sacar Oh, por eso tuve un pecho de eso Entonces, no sé cómo están haciendo con esto Porque... Ok, vamos Por acá A ver, chicas Voy a aprovechar Y voy a ver si tienen... No, no tienen No No, no tienen pumpkin cortada A ver si tienen scallops No, no tienen pumpkin cortada Creo que sí Esta está como fea Perfecto Sí Esta sí está bien ¿Está bien? Esta está bien ¿Cuántos? ¿Tres? Tres Allí vamos a ver Otra vez Y nos trajimos paraguas ¿Qué te gusta, tío? ¿Qué? ¿Dónde hay cannolis aquí? Fernandini Sí Se ve bonito este restaurante Sí Se ve bonito Sí Estas no son de arriba No, estas son marchetas No, estas son marchetas Esas calles de las recetas Está bonito, ¿no? Sí, me gusta Y los árboles quedan bonitos Y hay bastantes restaurantes Mira, ahí hay otro Sí, hay bastantes Ahorita vamos a ir a comprar la comida a Mila Que se le acabó el atún Solamente le acabó pollo Y está ya cansada el pollo Está lloviendo, ¡Dios! ¡No! Ok Este es el supermercado de Mila Ok Ok Esta marca de aquí a Mila le gusta Siempre Y es buena Y esta también, ¿no? La tiki car No, a ella no le gusta ¿A ella no le gusta? No, pues es el pollo que no se ha comido Oh, ¿y el atuncito de aquí? Digamos, va a llevarla a esta marca Que es la que le gusta Ah, ya Y esa es el atún Esta es la que comió Ojalá sigue comiendo Pero este tiene atún, digo No, este es pollo Pero te acuerdas que no quiere comer pollo Que está con ganas de comer solamente atún Pero no le voy a comprar uno Le voy a comprar dos Ah, ya Para no venir acá otra vez Una eternidad después Bueno, ya llegamos a la casita De seguro Mila nos está esperando ¡Sí! Mila, no te escape Mila, no te escape, ven Eso es el pasillo, Mila No te tienes ahí Ay, a ti está loca Mila, fuimos a ver Tu Posible futura casa Vamos a ver, vamos a aplicarla ahorita chicas Vamos a ver qué tal Deseamos suerte Ya envié la aplicación Por Diosito, por favor Que no la prueben Me encantó muchísimo el apartamento chicas Me encantó muchísimo el apartamento chicas La vista es bien bonita La vista es bien bonita Bueno, ya me encontrarán Para estar en el futuro les voy a contar En serio o no Chao, nos vemos mañana pasado El siguiente día Ya terminé de investigar mi caso Y voy a regresar a la casita Les cuento, hace muchísimo frío ¡Yay! ¡Ya volví! ¡Hola mi amorcito! ¡Mila! ¡Estás acompañando a tu papito! ¡Ya volví! ¡Hola mi amorcito! ¡Mila! ¡Estás acompañando a tu papito! ¿A recién salió? ¿A recién salió? ¡Hola mi hijita! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mmm! Me acaba de dañar mi tripo de... Actualización del departamento Seguimos esperando Hoy en día nos enviaron Este... Un enlace para llenar Eh... Nuestro récord criminal O sea... Sí, digamos que llenaron Unas cosas ahí Y... Ángel y yo ya lo llenamos Y vamos a ver qué pasa Eh... Ayer enviamos El resto de información Y sí Ahora hay que esperar Ojalá nos den la respuesta Lo más rápido posible Por lo menos que nos den Antes de terminar el día Porque estoy acá a rato Que reviso el correo ¡Hola! ¡Tarán! La última Coffee Rocher Y... Sí había Boston Cream ¡Mira de mis favoritas! Y esta aquí sí es nueva Bueno, las dos realmente son nuevas Bien, chicas A ver... Hoy es domingo A ver... Voy a lavar sábanas y toallas Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué? Saluda a las chicas Aunque no te vean ¡Hola! Hola a todos La única que van a ver es a Mila Ángel y yo estamos todavía en pijama Es un solazo Ayer salimos a andar en bicicleta Como eso de las 4 de la tarde Y fuimos a comprar donas ¡Mijito! Quiero saludar a tu fabulosita ¡Mmm! 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 Chicas... Ahorita me voy a maquillar Pero... La iluminación está terrible Hace muchísimo sol Y miren... Si las pongo... ¡Aaah! Aquí... No me ven Me vuelvo a Gasparín Entonces no sé cómo ponerlas Las voy a poner por aquí, ¿ya? A ver... Miren, compré estas vinchitas aquí En Marshall Y son buenísimas Porque no se me viene el cabello hacia adelante Entonces me permite maquillarme muy, muy bien Ah... Bueno... Bienvenidos a este granito Me quedo en mis días Y... Las hormonas, las hormonas Ya me puse el cuidado de la piel Ahorita me voy a poner Mucho protector solar Chicas... El día viernes Me escribieron del apartamento Nos escribieron Para decirnos que Nos habían aceptado Ahora, tenía que firmar el contrato Pero por alguna razón Se me bloqueó el... Se bloqueó el sistema Entonces... Les escribí para decirles que No pude firmar Y que cuando traté de Actualizar el contrato Ya no me salía el link Y que me contactara con ellos Decía... La página No... El error que votaba Pero ya pues... Ya era... Ya era muy tarde Ya eran como las... Casi las 5 de la tarde Y me imagino que por eso ya no me contestaron Entonces... Creo que mañana, lunes Llaman de contestar Ya podré firmar el contrato Estamos contentísimos Saben que el apartamento Cuando lo vi Fue así como que instantáneamente dije Sí... Definitivamente Este es para nosotros Y saben qué? Eso me olvidé de contarles el día que fuimos Eh... Nosotros... Cuando fuimos Lo que ustedes vieron El apartamento que ustedes vieron No es realmente el apartamento que vamos a alquilar Ese de ahí es el apartamento número 9 El piso 9 A ver... De base... Voy a ponerme esta cushion De Junsen Mood En el tono medium Ah... Bueno, entonces... Lo que les estaba contando del apartamento El día que fuimos a... A ver el apartamento La chica nos dijo Que... El apartamento que... Nosotros estábamos aplicando Lo estaban remodelando Yo no sabía eso Y que como estaba en remodelación Nos iba a enseñar otro apartamento Que estaba en el piso 9 O sea, mucho más abajo Y mirando hacia... Ah no, si también miraba hacia el sur Entonces... Pero igual era otra posición No es la misma posición Del apartamento El que terminamos aplicando Entonces este... Fuimos... Si nos encantó Y... Nos encantó aún más Cuando nos dijo que El que nosotros íbamos a alquilar Estaba renovado O sea, todo nuevo Cocina, refrigeradora Los baños, los pisos Todo, todo, todo Todo nuevecito Entonces... Cuando nos dijo eso Fue como que... Ok... Lo queremos Imagínense... No es... Muy... Común... Que... Cuando vayas a alquilar Justo te toque Un apartamento Una unidad Que están renovándola Entonces... Fuimos... Al apartamento Al que vamos a alquilar Si fuimos Pero... Solamente les mostré La vista del apartamento No les mostré Como estaba Porque... Estaban los trabajadores Cuando llegamos Estaban los trabajadores Y estaba hecho todo un relajo Estaba desmontado Todo Todo tenían desmontado La cocina estaba desmontada Los pisos Estaban todos Este... Sin construcción Y bueno Entonces... Si chicas Ay que emoción La mudanza Va a ser A mediados de diciembre Eso es lo único malo Yo me quería mudar El primero de diciembre Pero por Temas de logística Al final Decidimos mudarnos A mediados Porque igual nos toca parar Este apartamento Hasta diciembre Hasta el 31 Entonces... Vamos a ver cómo Cómo va a ser la mudanza Yo creo que va a ser de poquito en poquito Saben Creo que un día Voy a comenzar a Pasar todo lo que es... Toda la ropa Luego otro día Voy a pasar toda la cocina O sea Todas las cosas pequeñas Y las cosas ya grandes Las dejo para El día Que decidamos Mudarnos 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 De verdad Y no sabemos la fecha Porque no tenemos Aún No nos han confirmado Ay Si es que van a haber carros Para la mudanza No sabemos chicas Entonces en eso estamos O sea Ahorita estamos así como que ¿Qué vamos a hacer? Oigan, tengo la piel Re seca Y eso que ayer Me hice Un tratamiento en el rostro Me... Me puse mis mascarillas Pero... Igual tengo la piel Seca Toma el agua Déjame tomar aguita Mi chicas Me las traje a la cocina Porque Me voy a poner a lavar Los platitos de desayuno Que se está enfocando la cámara Si Estamos bien Miren Mi trípode El que siempre uso Se me dañó Voy a pedir uno nuevo Vamos a pedir Exactamente El mismo modelo La misma marca O pedir uno más bueno Quebrado Tienen una oferta en Amazon Quebrado Tienen una oferta en Amazon ¿Sabes que salí me gustaba por...? Porque es bien así Finito Lo puedo poner así En todos lados Entonces no sé Si el otro sea un poco Tosquito Pero... Ya veremos Al final voy a terminar comprando el... 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 Que es más gruesito Pero... Es más bueno Para que me dure Porque ese año Tiene mucho tiempo Que serán seis meses Se me dañó Y el trípode que estoy usando ahorita No me gusta Por eso fue que pedí ese de allá Porque este de aquí Es de los de... Amazon... Basics Pero... No me gustan naditas Esto lo tengo aceptiendo A los años Y no se ha dañado No porque sea bueno Sino porque no lo he usado Lo uso cada vez que... He tenido así como que... Emergencias De trípode Bueno chicas Hablemos de... Doramas De series Que me parece Saben que me quiero ver este drama Me vi el tráiler Y me gustó Entonces... Me lo vi la semana pasada El tráiler Pero... No me puse a ver enseguida Los episodios Porque... Me gusta acumular varios episodios Para verlas así una sentada No se me voy a ver si esta semana Miércoles Después comienzo a ver Mi episodio de... De... De ese drama Y he seguido viendo mi... Movela china hermosa La de aquí Ya voy por el episodio 22 Oye, regresando al tema del apartamento chicas ¡Ay! Estoy feliz Contentísima Los planos de Dios son perfectos Una vez más Dios me demuestra eso Cada vez... Cada mes... Que... Que Paz me decía Que no tenían unidades aquí De dos apartamentos Yo era como que... Ay... ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Ahora entiendo el porqué O sea... Tenía que nada más esperar con paciencia Y... Y miren... Llegó algo muchísimo mejor El apartamento está bien bonito Y es como les dije... Renovado O sea... Vamos a ser las primeras personas Los primeros inquilinos que vamos a usar La refrigeradora La cocina O sea... Todo va a estar... Nuevecita Entonces... ¡Oye! Eh... Ángel está emocionado porque... El apartamento viene con... Lavandería Bueno, yo también estoy emocionada porque viene con lavandería Porque esto de estar... Yendo a la lavandería con un montón de ropa... Sobre todo hoy día Ya nos toca... Llevar un montón de sábanas Por suerte Ángel... Eh... Hoy está aquí Otras veces... Yo he estado lavando las sábanas Cuando Ángel no ha estado Estaba en la universidad Y tengo que hacer dos, tres... Subidas Porque es mucho Muchas sábanas Y pesan En cambio ya pues... Vamos a tener nuestra lavandería dentro de las casitas Eh... Hay algo que le gustaba Ángel Es que... Este... Tiene la... Este... Lavadora de platos Miren también ahí Yo le digo... Bueno, yo voy a seguir lavando los platos Ángel me dice... Yo no Ángel odia lavar platos Es lo que... Más... O sea... La tarea del hogar es más de esta Voy a decir que él prefiere planchar... Que lavar platos Yo mil veces lavar platos de planchar... Uff... Un planchar me gusta a nadie Mila... Te despertaste Mila... Ya aspiré... Toda la casita... Ah... ¿Saben qué? En el nuevo apartamento... No viene con alfombra... Tiene nada más el piso... Así como de madera... Ah... Creo que va a ser más difícil y la limpieza de los pisos Porque... Me va a tocar aspirar... Y... Me va a tocar hacer lo que hacía en mi casa en Ecuador... Que es trapear... Aunque voy a ver si... Chicas... Ustedes me recomiendan algún... Trapeador que sea bueno... Eh... Bueno, bonito y barato... O sea que... Haga el trabajo sólo de exprimirse... Porque una de las peores cosas que pueden existir cuando está trapeando... Es tener que exprimir el trapo... Oh... No puedo con eso... Ok... Y ahorita me voy a... A lavandería... Voy a llevar primero este montón de ropa... Y después llevo las colchas... Ahora las colchas... Tengo que comprar más jabón... Porque ya... Ya se me acabó el jabón de aquí... El líquido... Y ese es el que me gusta usar para lavar... Las toallas y las sábanas... Me tocó agarrar este de aquí... Este de aquí es el que tengo dedicado para la ropa... ¡Listo! Ahora te voy a poner una alarma... Para... En 15 minutos subir a poner el suavizante... ¿Dónde dejé mi celular? Acá está... He estado cargando todo este tiempo... Mila... Estás acostada en el colchón sin sábanas... No es... Sí... Vamos a ver el cuarto episodio de... The Canadian Baking Show... ¡Yay! Chicas... Estoy doblando las sábanas... De repuesto... A ver... Está aquí... Para poner el cuarto... Ha llegado la hora del gol... Chicas... Eh... En estos momentos... Voy a darle paso al patrocinador de este videíto... Muchísimas gracias... Shi-In... Por patrocinar esta porción del video... Oigan... Pedí varias cositas... Para... El otoño-invierno... Quiero comenzar con este vestidito... Que por aquí les voy a poner... Una imagen de cómo luce en la página... Es de Dazzy... Lo pedí en talla M... Chicas... Hoy ya me lo puse... Y... Estoy loca... Enamorada... De este vestido... Es... Bellísimo... La tela está bien gruesa... Y suavecita... Eh... Me gusta porque... Por ejemplo... Hoy día... Estamos a... 20 grados... Eh... Entonces... Me puedo poner este... Ángel... Hola... Me puedo poner... Este vestidito... Y... Una chaquetita encima... Y... Salir tranquila... A la calle... A disfrutar de este... Hermoso día... De otoño... Lindo... Y me encanta el color... Miren... Este color está... Bello... Está perfecto... Para... Esta época... De otoño... Entonces... Sí... Esta es la primera cosita... Que pedí... La siguiente cosita que pedí... Chicas... Es este coat... Cuando lo vi... En la página... Fue... Amor... A primera vista... Está... Bello... Pero vamos a ver... Cómo se ve... En... Persona... Ojalá... Sí... Sí está gruesito... Ok... Mi miedo... Era que... No fuera... Lo suficientemente... Grueso... Para poderlo usar aquí... En el frío... De Canadá... Pero... Lo veo grueso... No lo veo así... Grueso... Grueso... Como para el invierno... Pero sí... Para esta época... De otoño... Quizás... Hasta para... El frío... De diciembre... El de enero... Febrero... No creo... Porque no está... Lo suficientemente... Así... Un besote... Pero miren... El color está bien bonito... Me gusta... Viene con... Su cinturón... Ahora yo por aquí... Les voy a poner un videíto... Donde ustedes me lo van a ver... Puesto... Y me lo van a poder ver... Bien... Solo que me lo quería poner... Así encima... Para... Ver qué tal se... Siente... Si está cómodo... Si me quedan bien... De los hombros... Si lo siento cómodo... Aquí en los... Brazos... Y sí... Si se sienten cómodos... Aunque... Me hubiera gustado que... Las mangas fueran más largas... Porque miren... Cuando hago así las mangas... Sí ven... Hum... Uy chicas... Esa chaqueta... También... De Dazi... Me encantó... O sea... Fue como que... La vi... Y había visto una... Muy similar... El otro día que fui... Al Rido... Al mall... Y estaba así como que... Ay... Con ganas de comprármela... Pero vi el precio... Y... Es de una marca... De aquí de Canadá... Entonces... Cuando vi esta de aquí... Dije... Oh... Wow... Chicas... Está bella... Oigan... Está chévere... Esta tela de aquí... Bien suavecita... Oh... Oh... Ok... Me encantó... Esta chaquetita... Me conozco... Y sé que la voy a estar usando muchísimo... La siguiente cosita chicas... Que les voy a mostrar... Es... Este coat... Hermoso... Así mismo de Dazi... Ya... Este de aquí... Lo pusieron... Antes... De la época de otoño... O sea... Por ejemplo... Este coat... Este abriguito de aquí... Esta chaqueta... Recién la vi... Este mes... Pero este de aquí... Ya lo tenían como desde... El mes de septiembre... Ya le encantó chicas... Gruesito... Esta tela está... Divina... Suavecita... Ok... Esta telita de aquí... La siento... Calientita... O sea... Siento que esta de aquí... La voy a poder usar tranquilamente... En... La época de frío... Frío... Si saben... Ay... Está lindo este color... Mmm... La siguiente cosita... Que pedí... Es... Este abriguito... Ah... Y tiene... Una calabaza... Bordada... Me dice... Pumpkin... Está bello... ¿Saben qué? Me lo voy a poner ahorita... Uh... Chicas... Este abriguito de aquí... Se los voy a recomendar... Si viven en un clima... Bien... Bien frío... Porque... Está bien grueso... Y aparte... Dentro... Tiene una tela... No sé si ustedes la pueden ver... Esta tela de aquí... Calienta muchísimo... Entonces... No es como... El típico... Abriguito... Así que... Lo puedes usar en... Verano... Por ejemplo... A mí me gusta usar este tipo de... Abriguitos en verano... Cuando... En las noches hace frío... Pero... Esto de aquí... Estoy segura que no lo voy a poder usar en verano... Ni siquiera en primavera... Porque está bien... Bien caliente... Entonces... Va a ser para esta época del año... Es más... Me lo voy a dejar... Puesto porque me encantó... ¡Está divino! ¿Saben qué? Lo voy a dejar así... Con el... Vestidito... Y este abriguito... Me voy a poner unos zapatos deportivos... Y ya hicimos algo... A pasear... Ok... Divino este... Abriguito... Me encantó... Déjame ver... También tiene su... Su capuchita... La siguiente cosita que pedí... Es otro abriguito muy similar a este... Ok... Similar en apariencia... Porque los dos tienen esa tela así como de peluchito... ¿Sí ven? Pero... Son muy distintos en... Cómo se siente la tela... Esta tela de aquí me gusta... Pero no se siente tan suave... Como esta de acá... Esta de acá se siente suave... Titititititita... O sea... El tiempo lo dirá... ¿Cuál de los dos... Me gusta más? Está bello este de aquí... Está divino... Miren este color... Este color café... ¿Saben qué? He visto varias cositas... Así como les dije... En la tienda de Shein... De este colorcito... Les quiero pedir todas... Porque te vas a controlar... Pero sí... Están divinos... Entonces... Este año... Shein... Se ha puesto... Las pilas... Están viendo cosas bien bonitas... Para usar en otoño e invierno... Entonces... La penúltima cosita... Es un blazer... Negro... Wow... Miren estos detalles... Los botones... Está hermoso este blazer... Se ve... Muy elegante... Ok... Este blazer de aquí... No creo que... Me sirva para... La época así... De frío, frío, frío... Pero... Por ejemplo... Estoy imaginándome... Si... La siguiente semana... Siguiente fin de semana... Está como... Hoy día... Si lo podría usar... Lo podría poner encima de una... Eh... Camisa blanca... Lo quiero usar ya... Pero es que... El clima está muy frío... Y no lo siento tan abrigador... Pero está bello... Está divino este blazer... Y... La última cosita, chicas... Es una bufanda... Blanca... Suavecita... Está bien bonita... Ahora, chicas... Quería esta bufanda de aquí... Blanca... Porque no tengo una bufanda blanca... Conmigo... Y cuando... Vi la fotito de la modelo... Se la veía tan bonita... Eh... Entonces... Me encantó... Me encantó... Toda esta bufanda... Me encantó que tiene estos detalles... Aquí en la parte de... Si... De abajo... Se ve linda... Eh... Y está bien calientita... Ah... Yo... No sé por qué no me había pedido una bufanda blanca antes... Tengo en mi colección una cremita... Tengo una negrita... Tengo una roja... Antes tenía una rosada... Pero... Mi bufandita rosada se me perdió... Creo que la dejé botada en... No sé si fue en el cine... O en el bus... Pero fue una salida que hicimos con Angel... Y llevaba mi bufanda... Ya cuando acuerda... Ya salimos... Ya estábamos de regreso... Y yo... Sentí frío... Y yo... Y yo... Entonces... Ahí perdí... Una bufanda que me gustaba muchísimo... Entonces... Creo que esta va a ser... Mi bufanda... De esta época... Bueno chicas... Esas fueron todas las cositas que pedí en Shein... En la cajita de descripciones les voy a dejar los enlaces de todas estas cositas... Las tallas... También un cuponcito de descuento... Y... Ya quiero hacer otros pedidos... Porque como les dije... Tienen en la página... Bellezas... Así... Bellezas de ropitas... Para el otoño... Y el invierno... Unos gorritos... Otras bufanas también que vi... Están bellas... Entonces... Vamos a ver qué cositas más voy a terminar pidiendo en los siguientes videitos... Pero bueno chicas... Sigamos con este videito vlog... Muchísimas gracias Shein... Por patrocinar esta porción del video... Bueno chicos... Salimos a caminar un ratico con Ángela... A disfrutar... De... El clima... Magnífico que está haciendo... Ah... Está todo bello... Disfrutar de... Este otoño precioso... Hoy vamos a ver... También vamos a ver. Así que mira... No... Te... 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 Claro... Te... Te... Tau... Te... 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 Te...